Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un día muy lindo. Yo soy Mar y bienvenidos un día más al canal. Oigan, el día de hoy pienso grabarles aunque sea un ratito y mañana otro ratito y así hasta ir juntando para completar lo de un vídeo porque llevo varios días intentando crear, intentando regresar a la rutina, pero cada vez que llego a mi taller estoy en blanco, tengo cero ánimos, veo la camita de Noa, me pongo a llorar y no más no puedo como regresar a la rutina e inspirarme, como que ando súper mal, la verdad. También me pasa que me levanto súper temprano, pero me tardo mucho como que en estar lista para venir aquí al taller y cuando llego al taller ya es un poco tarde, entonces la luz ya no está dando bonito, ya se ve oscuro, esta zona, entonces siento que ya no me va a dar tiempo de grabar mucho o que ya se ve feo en la cámara, entonces lo aviento para mañana, como que digo, ah, mejor mañana, mañana empiezo más temprano y así no grabo nada y pasan y pasan y pasan los días y no les tengo vídeo y siento que eso ya tiene que cambiar, entonces lo que quiero hacer es grabar aunque sea poquito cada día hasta juntar lo de un vídeo para ya poderles subir contenido y también para yo mantenerme activa para, pues sí, moverme y seguir adelante. Por otro lado, estoy siendo constante en sacar a Tuna al parque, entonces eso me hace mucho bien, me da el sol, el airecito, todos los días la sacamos a pasear por lo menos una hora, entonces eso me ayuda muchísimo y bueno, es que solo han pasado seis semanas, se me han hecho eternas, pero pues sí, es un proceso, pero bueno, ahí la llevo, más o menos. Espero que ustedes disfruten este ratito junto conmigo y vamos a empezar. Ok, miren, lo primero que me gustaría hacer es una blusita con esta funda de almohada que les había enseñado en el hall de telos, me parece, pero me ha costado trabajo porque lo que quiero es que esta parte de la flor se quede de esta forma, como el escote, que sea así siguiendo la forma de la flor, entonces como que no está muy segura cómo hacerlo, así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a abrir por la costura para tener como el lienzo plano y poder ver como cuánta tela realmente tengo para hacer la parte de delante y la de la espalda. Necesito un descocedor. Este y tijeras. Primero voy a cortar por aquí, por la costura, que al parecer solo tiene costura de un lado, esto es doblez, y aquí también en el costado, entonces primero voy a cortar por ahí. Ya que lo corté, puedo extender toda la tela, pero aquí en el borde tiene todo este dobladillo que es bastante ancho, entonces voy a descocer toda esta costura para poder abrir esta tela y tener este pedacito extra para poder utilizarlo, así que voy a descocer y después lo voy a planchar para que quede así súper planito y ya podemos ver cuánta tela tenemos, que creo que no es mucha, pero bueno, vamos a ver qué sale. Hay veces que descocer se me hace una tortura en el proceso de coser, como que me desespera, me frustra muchísimo y hay otras veces que se me hace súper relajante, es bien bizarro porque en general yo diría que no me gusta para nada descocer, pero hay veces que se siente bien, es como terapéutico, así como tiren, 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 supongo que cuando no tengo tanta prisa o cuando no me equivoqué, porque siento que por eso a veces va la frustración al tener que descocer porque es como la respuesta de la equivocación en el proceso, pero hay veces que no se siente tan mal, como que solo se siente parte del proceso y lo llevo bastante bien y tranquilo y hasta satisfactorio como que estar así cortando los hilitos. También hay diferentes tipos de técnicas para descocer, por ejemplo, ahorita estoy cortando cada como 4 o 5 puntaditas porque es una tela bastante fácil, o sea, como rígida, pero hay veces que me gusta, solo que es un poco arriesgado meter el descocedor y hacerle así, trron, pero si tienes que agarrar como un ángulo en específico porque si no puedes cortar la tela. Hablando de cortar, me acabo de dar cuenta que tiene un hoyo, miren, no fui yo, así venía la tela, pero no lo había visto. Espero que no necesitemos ese pedacito, pero bueno, como yo les decía, es abro tantito, meto el descocedor, solo tengo una oportunidad, lo lograré. Y ahí lo pueden ver, más o menos, ¿verdad? Ahí. Y empujo. ¿Listos? Estoy nerviosa. Ahí se atora, entonces paro, pero ¿vieron? ¡Qué satisfacción! Y ya nada más se jala esta parte. Uf, así me encanta descocer, así trron, pero no siempre se puede y no lo recomiendo si no tienes como práctica porque esto es muy filoso, entonces se puede enganchar en la tela y puedes así hacerle una rajada a la tela, me ha pasado y es horrible. Entonces tengan cuidado, pero si ya tienen un poquito de práctica y le agarran el ángulo, es súper rico descocer así. ¡Ah, qué rico! Voy a planchar esto para que se abra ya súper bien esta pieza. Ok, ahora lo que hice fue calcar mi molde de blusita, el delantero, en forma de espejo, en papel micro, así, para poder abrirlo y como este papel es medio transparente, lo puedo poner arriba de la tela para acomodar el molde sobre la flor para que quede el escote en forma de flor. Entonces, miren, primero voy a estirar la tela, voy a poner el molde para ver qué tal va a quedar el escote. Ok, miren, como ven, el papel es súper delgadito, entonces se transparenta y pude ver y acomodar la flor aquí en el escote como más me gustaba y ya también le abrí el escote, le marqué la costura guiándome por los pétalos y también le quité tantito del hombro en la parte de la sisa y ahora sí ya puedo cortar la pieza de tela. Ahora, cortar de esa manera el delantero va a hacer que se vea súper bonito el escote con los pétalos, pero no me queda tela suficiente para cortar la espalda en la parte de arriba, entonces en la espalda voy a tener que hacer como un canesú, o sea, cortar los tirantes en otra parte y luego ponérselos, entonces en la parte de atrás se va a ver medio parchado, pero a mí me da igual, yo no lo veo, entonces para mí no va a existir y así lo voy a hacer yo creo para que pueda cortar la parte delantera como quiero. Después de cortarlo podemos quitar este patrón y esta parte de arriba la voy a utilizar para hacer la vista, para rematar el escote y miren, así queda el escote de la playerita. Con el pétalo, pero bueno, pues ya forrándolo bien con la vista se va a poder acomodar más bonito, yo creo. Les muestro lo que llevo, corté el delantero, ahorita voy a cortar la vista y ya hice la parte de la espalda, ven que les había dicho que tenía que hacerle como un canesú porque no me alcanzaba la tela, solo quedaba esta pieza que tiene la línea del doblez y no me gusta para nada, quedó muy feo yo creo esta pieza, pero no me alcanza, entonces no tengo otra forma de hacerla, es la parte de la espalda y cuando me crezco un poquito más el pelo yo creo que lo va a tapar, pero no me gusta nada como quedó, pero es lo que hay. Entonces ahorita voy a hacer la vista con 2 centímetros más o menos abajo de todo el escote delantero y espalda para cortar otra pieza que no sé si me va a alcanzar, igual solo me queda este pedacito. Voy a tratar de sacarlo de esta parte y si no con un color cremita, también voy a cortar las tiras larguitas para rematar las cizas y ya nos vamos a empalmar frente con espalda para coser por hombros y costado y después la vista, dobladillo y listo, creo. Y oigan, también les quería platicar que no sé si se han dado cuenta, pero en este video no estoy utilizando mis audífonos, no estoy poniendo nada de música y es algo extraño porque antes no me gustaba trabajar con música y últimamente me ha gustado y lo uso más, pero se los compartí en Instagram, no sé si vieron, que últimamente al ponerme los audífonos estoy tan metida como en el proceso y en la canción que arruino las tomas cada 2 segundos porque me pongo a bailar y a cantar, de hecho les digo que se los compartí en Instagram y algunos de ustedes me dijeron que dejara esa parte, que estaba muy divertido, pero como que también me quedé pensando que... Y a ver, déjenme les explico, y ustedes si hacen cosas como creativas, como manuales, ya sea de coser, bordar, tejer, cerámica, jardinería, todo eso como que requiere que estés presente, a ver si les pasa a ustedes también, pero siento que al ponerme música me distraigo como de los beneficios de la actividad creativa. Como que todas esas actividades que a mí me gusta hacer se me hacen muy terapéuticas y siento que son terapéuticas porque estoy muy presente y como que estoy hasta meditando mientras lo hago, estoy muy en mi mente, entonces al ponerme música como que me distraigo de eso y entonces se me hace un proceso mucho más activo mentalmente, no sé cómo explicarlo, pero no me relaja tanto, como que hasta siento que me pone ansiosa y no disfruto tanto el proceso, aunque sí porque estoy bailando la música, pero no en el sentido de absorber los beneficios de la actividad creativa. No sé si tiene sentido o si a ustedes les pasa, pero por eso hoy quise probar no ponerme música para ver cómo me sentía y también siento que llevo el proceso más lento, no sé si lo notan, y quería probar, quería probar porque últimamente me está costando crear y según yo es porque al ponerme música como que me distraigo y no permito que mi cerebro tenga esa como terapia mental que me daba a mí coser, bordar y todas estas cositas. ¿A ustedes les pasa? Y bueno, ustedes me pueden dejar en los comentarios qué actividad les parece más terapéutica, a ustedes también por ejemplo la cocina, aunque hay veces que poner musiquita también contribuye, porque la música obviamente es arte y también contribuye como a esta terapia artística, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios, yo los leo, siempre los leo. Miren, ya quedó la vista. ¿La corte mal? Ahí está. Entonces voy a cortar esta y ya nos lanzamos a coser las piezas. Ahora que ya corté la vista, puedo cerrar por hombros y costados la pieza delantera con la espalda y también voy a cerrar por la parte de atrás la vista para ya poder ponérsela en el cuello de la blusita. Entonces esta es la vista, va cerrada por atrás y el delantero y espalda por hombros y costados. Miren, ya tengo cerradito todo, entonces ya puedo ponerle la vista y para ponerla solo tengo que empalmar muy bien el borde que tiene la misma forma, ahorita van a ver, miren. Entonces solo la voy a empalmar súper bien, le puedo poner alfileres también para que no se me mueva y voy a coser por aquí y luego ya volteo la vista hacia adentro y plancho bien porque el over quedó aquí en las curvas un poco extraño. Entonces lo voy a empalmar muy bien, le voy a poner alfileres y nos vamos a coser. Entonces lo voy a poner alfileres y nos vamos a coser. Ya la terminé, solo me faltaba el dobladillo que ya saben es doblando dos veces y miren qué bonito quedó el escote, me encantó. Está súper linda, está perfecta para este clima, para entrar a la primavera. Estoy muy contenta con el resultado, solo creo que quedó un poquito abierto el cuello, como que aquí se puede asomar un poquito el tirante del bra, pero en realidad es un detalle mínimo y me gusta, está muy fresco y me encanta como el efecto del pétalo. Me encanta, me encanta. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? Y oigan, creo que hasta aquí le voy a dejar para que pueda apurarme editar este vídeo y dejárselos listo esta semana para que ya no pase más tiempo y la próxima semana empiezo a grabar desde el lunes para que tenga más tiempo y espero ya por fin poder regresar a mi rutina, a dejarles contenido todas las semanas. Le voy a echar muchísimas ganas. Aparte se viene un proyecto que me emociona muchísimo, entonces yo creo que sí me voy a poner las pilas porque eso me hace falta como proyectos que me emocionen para que tenga ganas de hacerlos. Así que yo creo que el próximo proyecto les va a encantar. Yo ya estoy súper emocionada, ya hice los bocetos, estoy como animada con este proyecto. Así que nada, espero que hayan disfrutado mucho este ratito junto conmigo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un besote, un abrazo, tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!